Esta es sin duda la peor tragedia natural que se presenta en Cibaté en los últimos años. Por fortuna, los protocolos de atención de desastres se activaron tan pronto la comunidad afectada pidió ayuda. Sin embargo, el CLOPAD está en alerta para atender a los damnificados de esta crisis y prevenir que se puedan presentar más situaciones como la de esta semana, considerando que el país seguirá atravesando por una muy fuerte temporada invernal. La totalidad de integrantes del Comité Local de Atención y Prevención de Emergencias se reunió en el despacho del alcalde con el fin de evaluar la situación presentada en Chacua García y el barrio Pablo Neruda. Se reúne el CLOPAD en estos momentos para tomar las decisiones, las determinaciones en torno a la emergencia que se nos ha presentado en Chacua, barrio García y barrio Pablo Neruda, por el desbordamiento de la quebrada, por la inundación y que afectaron a 210 familias de este sector, a cerca de 900 personas y que pues debemos llegarle con algunos recursos porque están en una situación de emergencia. El alcalde José Uriel González coordinó las estrategias a seguir con el fin de brindar apoyo a las familias damnificadas. Estamos acá en el Comité Local de Emergencias, determinando cuál sería el presupuesto para siquiera llevarles un colchón, una cobija, un mercadito y gestionar ante la gobernación de Cundinamarca, gestionar ante el gobierno nacional porque ellos perdieron todo lo que tenían en la casa y realmente eso sube a una suma cuantiosa y tenemos que gestionar estos recursos también con la empresa, con los comerciantes, con la misma comunidad que ya ha comenzado a hacer sus donaciones. Todo lo que pasa en Cibaté y Cundinamarca se ve en Contacto TV. Estamos más cerca de las noticias de gestión gubernamental, más cerca de los eventos de crecimiento económico, más cerca de la información de medio ambiente y territorio, más cerca de los programas de desarrollo social, más cerca de los sucesos de orden público, más cerca de nuestros talentos, más cerca de la opinión, más cerca de la primicia, más cerca de los cibateños. Estamos más cerca de usted.